En esta ocasión se va a enfrentar el equipo de Pepi y Platanito contra Kevin y Jonathan. A Pepi le vamos a colocar estos audífonos y solamente ella va a escuchar una canción en español, la cual la tiene que cantar. Platanito tiene que adivinar el título. Si lo adivina, gana un punto y el equipo que gane más puntos va a ser el vencedor. ¿Lista Pepi? ¿Sí? Bueno, pues ahí va la primera canción para Pepi. Ahí está sonando jazz. Yo se fuentezco, es que fuera, huelgo el pena, siente que es que me voy a llorar, 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 llorar y llorar. Bueno, vamos con la siguiente melodía para Pepi. Lista, ahí está ya la segunda. Venga. Piénsalo, efectivamente. Piénsalo. Ahí va la tercera. Ahí va la tercera. Piénsalo, efectivamente. Venga, Pepi, ¿lista? Ahí está sonándole ya. Piénsalo, efectivamente. Pues te están grande. Y remachar la boca negra. Piénsalo. Piénsalo, efectivamente. Piénsalo. Piénsalo. Piénsalo, efectivamente. Piénsalo, efectivamente. Piénsalo, efectivamente. Y ya te quiero abra, ya me lo haga, bra, 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 bra. No quiero estar con tu rigura, poneme burra y me también aguda. Baila más buena. Ok, the beat goes like. Eso, por lo menos el baile se lo sabe, platanito. Chinky, shaky, shaky. Chinky, shaky, 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 y ahí va otra. Para Pepe, ah, se acabó el tiempo, perdón, tiempo, pero lo hicieron muy bien, Pepe y Platanito, cuatro aciertos. Muy bien. Bueno, ahora le pasamos los audífonos a Kevin, por favor. Kevin, Kevin, es tu turno, sí. Good luck. Jonathan, ¿os has visto? Hey, Jonathan, I don't speak Spanish. Bueno, dice que no es español, así que ahí va la primera. Aquí va a salir, aquí va a salir. Para Kevin y para Jonathan, ahora. ¿Quién se anima? 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 ¡Sí, Gerardo Ortiz! ¿Quién se anima? ¡Muy bien! Con mis compañeros. ¡Con las siguientes! Ahí está ya Kevin. Vamos a ver ya. El baile perrón. Más específico, el pasito perrón. Sí, Jonathan, dos asientos. Que rápido y efectivamente el pasito perrón de Dinastía Maldés. Muy bien. La siguiente melodía para Kevin. ¿Listo, Jonathan? Listo. Ahí está. Listo. ¿Sabes cuál es, Jonathan? ¿Cuál? No, no, no. Me gusta la mar. ¡Híjole, no se me supo! Árboles de la Barranca. Ahí está, mira. Árboles. Árboles de la Barranca. ¡Chis! Pues ahí le va la siguiente. Eso. Vamos a la siguiente. Atención, Kevin. Ahí está sonando la otra. Aparte dice Jonathan. ¡Atrévete! 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 ¡Tiene la canción! ¡Tiene la canción! ¡Ya tiene la siguiente! Bueno, pues ahí le va la siguiente. Muy fácil. Está sencilla. Sí. Lleva acordeón, yo creo. ¡Que se te quite! ¡Tiempo! ¿Te la sabes, Platanito? Pena tras pena ¡Sí, Platanito! ¡Pena tras pena! ¡Peroza mi vida! ¡Peroza mi vida! ¡Peroza mi vida! ¡Y vamos, Jonathan! Con cuatro canciones acertadas, los ganadores son Pepe y Platanito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estuvo divertidísimo, Mexicanoque! ¡Gracias! Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, ¡qué bueno! Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey!